...intenta bajar la Jordi Alba, la deja corta, atención Robben, que balón, hay mano a mano de Wesley Snyder, vamos Wesley, no, Casillas! Casillas pudo con Robben, Casillas acaba de poner con a Snyder, mano derecha levantada, abierta, como sin darse importancia esta vez, aquella fue con el pie, con la mano derecha Iker Casillas, se acaba de demostrar de nuevo por qué está aquí, pero atención al susto, porque ataca nuevamente Holanda, la pelota de Robben, Robben emparejado con Sergio Busquets, ha tocado el balón para Bam Persi, y perdona Diego Costa, Diego Costa en el mano a mano, Diego Costa que recorta, se va al suelo, penalti, Diego Costa, penalti a favor de Pana, se ha ido a pegarle un abrazo del hermano Jordi Alba, Diego Costa recortó perfecto, se fue hacia afuera para meter el gancho con la izquierda y dejársela para la pierna derecha, le va return a Diego Costa, sabe Alonso que arranca, coge carrera, dispara, gol, gol, gol! ¡Gol de España! ¡Sabi! Alonso el de Tolosa que abre el marcador para España. Tira el slalom, busca qué balón le acaba de poner. ¡Vamos Silva! ¡La sacó! ¡La comanoteando Zilesen! ¡La buscó con clase David Silva picándola para la foto! ¡Qué balón le había metido Andrés Iniesta al corazón del área David Silva! Que asume esa jugar con tres centrales, ¿no? ¡Atención! ¡No hay fuera de juego! ¡Gol! ¡Vampersi! ¡No la comimos en la espalda de la defensa con una pelota cruzada! ¡Llegó Vampersi tirando la diagonal desde el callejón del 8! ¡Y golpeó con la cabeza por encima de la portería de Iker Casillas para el empate del marcador! ¡Que no estamos sabiendo defender! ¡Robén que la pincha! ¡Robén solitario! ¡Gol de Holanda! ¡Se la vuelve a comer España por el centro en la espalda de los dos centrales! Y esta vez Robén, no como en el Soccer City, resolvió con un recorte magnífico y ha marcado otro golazo para poner por delante a Holanda en el marcador. Otra vez Javier, la misma historia. No se entiende los centrales. Buena pelota la pincha, Robén, calidad. Marca el segundo, Javi. Ahí va en el segundo palo Vampersi. ¡Se la ha comido Casillas! ¡Se vuelve a marcar Holanda! De Bric acaba de marcar. Casillas se queja de que le hace falta a Vampersi en el salto. Richoli lo que hace es sacarle cartulina amarilla al capitán de la selección española. Y hay que bucear mucho en el tiempo atrás para recordar que nos hayan metido tres. Nos lo metieron aquí en Brasil, en Maracaná. Arranca el Mundial. España pierde 1-3. Javier Raez ya con el tercero. Muy complicado. Vemos imágenes en el banquillo español de desesperación. Y estamos muy, pero que muy abiertos en defensa. ¡Ah, Iker Casillas! ¡Qué error! ¡Madre mía! ¡Qué error de Iker Casillas que ya había hecho una parada rarísima tirándose al suelo un disparo de Vampersi! Y mostrando, creo, cierto nerviosismo porque se fue con la pierna derecha a buscarla. Y ahora Casillas se equivoca y de qué manera regala el cuarto para la selección holandesa. Bueno, Javi, ¿qué decir? Bueno, pues nada, que un desastre. No se puede decir otra cosa. El fallo de Iker, el cuarto. El partido podía estar perdido porque estaba allá, pero la sensación es horrorosa. El control pésimo de Iker con la pierna izquierda. El gol de Vampersi. Y España que hace aguas tocados. Esperemos que no unidos. Y atención otra vez a la contra con Robén que se va a ir en velocidad. Sergio Ramos que intenta aguantar. Robén que se va. Robén que se va. Robén que se va. Robén que aguanta. Se va al suelo Iker Casillas. Demasiado vendido. Y Robén para el quinto. La regaló nuevamente Iker Casillas. Y se hace duro decirlo, pero un veterano de mil batallas como Iker Casillas. Un hombre que lleva en su casaca ciento treinta y tantas internacionalidades. En el día de hoy ha sido un flan. En esta segunda mitad Robén acaba de darnos la puntilla al descabello. 5-1. Gana Holanda. Sigues ahí Javier Raez. No te has tirado por la grana. Sí. Bueno, sigue mi cuerpo, no mi alma. El quinto de Holanda.